Hasta la vereda Las Brujas de Corozal llegó a Telenoticias para conocer de primera mano la problemática del agua, la cual ha conllevado a las familias de ese sector a obstruir la troncal de Occidente en distintas ocasiones. Varios de los habitantes de Las Brujas dicen que el alcalde Andrés Vivero León les ha incumplido con las promesas hechas, pues siguen esperando el agua en sus hogares y esta, nada que llega. El alcalde no ha puesto la nama, está encadada la nama porque tiene unas redes metidas por ahí. ¿Pero qué dice? ¿Qué dice él? Será después, en marzo que le iba a poner, no sé. ¿En marzo del año pasado? Ajá, del año pasado, no, primero digo que era en mayo, el año pasado, y venga a dónde vamos ya como un año y no he puesto nada. A la falta de agua en la vereda Las Brujas no se escapa nadie. Esta mujer de la tercera edad dice que a diario tienen que comprar el preciado líquido, gastándose sumas mayores, a lo que generalmente viene una factura de ese servicio en el municipio de Corozal. Tenemos que comprarla, la compramos en el reposo porque el tanque viene muy tarde y no es suficiente, 15 tarritos para uno durar ocho días cuando eso está rodeado. ¿Cuántas personas? Hay que comprarla, aquí somos seis. ¿Para demorar cuántos días? Ahí ahora vino, tenía 12 días que no venía. ¿Por qué han protestado ustedes aquí varias veces? Porque nosotros queremos tener ese servicio, si merecemos que de tenerlo. Dicen estar cansados de tantas promesas que tendrán el servicio de agua en los hogares, pero estas solo quedan así, en solo promesas y nada de hechos. Estamos ya en febrero y no nos solucionan el problema, ni nos dan fecha, ni mes, ni nada, de cuándo más o menos nos van a colocar el agua y nosotros la queremos, pero en la llave, porque eso es muy difícil de estar, imagínate, por lo menos yo soy madre soltera, yo no tengo quien me colabore y a mí me toca de alzar los tanques, de hilos, vaciarlos, venir otra vez a recogerlos y me queda difícil. Yo lo que quiero es el agua, pero en la llave. En Las Brujas, todos tienen un solo sentir y una petición para el alcalde Vivero León. Nos regla el problema, el agua es lo único que necesitamos después, en adelante quien sabe que será, pero ahora necesitamos el agua, porque uno sin el agua no es nada. Telenoticias para estar bien informado.